Qué bonito. Mira, 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 mira. Qué bonito, chaval. Esto era como una tiendita, yo creo, antigua. Así, típica mexicana. Mira, mira, mira. Las sillas de montar. Las sillas de montar. Las cerraduras. Los trajes indígenas, míralos. Alebrijes, tequilas. Mira qué trajes nativos. ¿Y esto qué es? Mira qué caballito antiguo, chaval. Esto era, yo digo que esto era como antes vivían. En la época. Da miedo ese caballo, ¿eh? Ya, parece una pelota. Mira qué bonita esta, diría. Mira. Mira qué caja fuerte, la típica. Esta es la que querían abrir las bandigas. Es la película de Salma Hayek. Mira, mira, tu padre. Hostia, no se puede abrir. Recaudación de contribuciones. Aquí metían el dinero, fíjate, lo que no metieron aquí, en esta caja, todo el dinero de los de la época. Mira qué bonito, mueble. Mira, ahí están con las dos. La vajilla. Mira, qué baúl. El santo niño de la tocha. Está en Zacatecas. Mira qué virgen es más antiguo, chaval. Qué ilustraciones. Mira qué payasos dan miedo, chaval. Mira qué juguetes, ¿eh? Ya, depende de una peli de terror. ¿Has visto qué juguetes, chaval? Sí, sí. Antiguos de la época. Mira un sombrero de los antiguos esos de... Originales, ¿eh? De los de la época esa. Es que no se ve bien por el cristal. Bueno, vamos a seguir el museo. Hermosura el museo.